Lorenzo, la señora digna del Carmen Lorenzo, que viene procedente de Taiwán, de Taiwán voló en un vuelo directo a Los Ángeles, de Los Ángeles a Houston y de Houston acaba de llegar a Tegucigalpa, se acaba de hacer un protocolo enorme, prácticamente a ella la fueron a sacar hasta el avión, no sé si ella traía o no mascarilla dentro del avión, pero que podría pasar con todos los que venían dentro del avión con ella o donde ella andaba, voló de Los Ángeles a Houston, de Houston a Tegucigalpa, yo quisiera profundizar un poco más detalles, vamos a preguntarle, yo no sé si le preguntaron oficialmente a alguien de la Secretaría de Salud, ¿hay o no síntomas en ella? O únicamente es una prevención, que son dos cosas distintas, una cosa es que alguien venga de un país donde está el virus, del coronavirus, y otra cosa que venga y que podría, hay personas que son inmunes a ciertas enfermedades, miren aquí no se está matando el dengue y nadie hace caso, aquí hay todos los días muriendo gente por dengue, váyase a los hospitales, miren váyase a los hospitales públicos y los hospitales privados, aquí hay gente muriéndose por dengue, y es un virus también, ¿quién lo transmite? ¿el zancudo? ¿por qué? donde hay suciedad, donde hay agua estancada, bueno tantas veces hemos hablado de ello, tantas veces, me voy a quedar con estas tomas porque estamos hablando del coronavirus, entonces ¿qué sucede? hay que tomar, ¿fue correcto hacer con ella eso? sí, sí, igual lo hicieron con Don Salvador Narrala, Don Salvador Narrala práctica, y todavía anda con, creo que él con mascarilla, ocho días, porque él anduvo allá en esa zona, entonces se protegía a él y protege a los que vivimos a capos, de haber, de haber este, ¿cómo se llama? de haber este, sido, ¿verdad? contaminado, no sería contaminado, infectado, ¿cómo? ¿cuál sería la palabra correcta? infectado, infectado, o contagiado, o contagiado por, por el virus, pero bueno, repito, la gente está como loca, opinando en el Facebook, yo quiero, me dicen aquí, Maldonado, buenas tardes, dígale a sus periodistas y todos ustedes que se protegen, usen cubrebocas, y mucho gel antibacterial, y todo lo que toquen, lo desinfecten, que la sangre de Cristo nos cubra, a todos, ahora se, mire, todo mundo ahora, con la llegada de la señora, va a andar con mascarilla, todo mundo va a comprar gel, las farmacias, saquen de bodega gel, y saquen de la bodega, y saquen de la bodega, ¿verdad? este, cubrebocas, ¿verdad? y no le suban el precio, porque ahora con todo este molote que hemos visto en los medios de comunicación, la gente está nerviosa, No vayan a salir diciendo que ya se escaseó, ¿verdad? las mascarillas, los gel, y todo para la higiene, para así poder prevenir el coronavirus, tampoco, ¿verdad? Bueno, solo quiero ver el Facebook de la señora, digna del Carmen Lorenzo, que ya aterrizó en Teucigalpa, le cayeron todos los medios, llegamos ahí, mire todo lo que dice, voy a pedirle a Pablo que lo tiene en pantalla, que lea algunos que sean importantes de ellas, de doña digna del Carmen Lorenzo, que tiene más de 50, 52 años tiene, que ella andaba ya de visita a su hijo, y no solo estuvo en Taipei, no solo estuvo en Taiwán, ahí en Taipei, sino que anduvo en Indonesia, anduvo en otros países. Así es, parte de lo que dice, digna Lorenzo, está con Carmen Juan, Juan, con fecha 13 de febrero, fue súper lindo ver a mi amiga Carmen Juan, a quien conocí desde hace 18 años, justo aquí en Taipei, cuando vine a un curso. Diego, apenas iba a cumplir dos años, y Dios ha permitido verla aquí de nuevo junto a mi hijo. Fue un tiempo lindo, juntas, gracias a mi amiga, que nos hizo pasar un tiempo lindo. Vamos a seguir, y aquí están las comidas que, bueno, que juntas compartieron. Aquí hay otra, dice, digna Lorenzo, está viajando a Taipei desde Terminal 1, Changi Airport. Dice, cansada, este es 10 de febrero, a las 8.51, Singapur, cansada, feliz de haber compartido con mi hijo Diego. Espero pronto llegar a casa sin problema con este tema del coronavirus. Dios, conmigo. Seguimos. ¿Ella andaba visitando a su hijo o andaba paseando? Andaba visitando a su amiga, que hace 18 años no la miraba. Ah, visitando a la amiga y andaba con el hijo. Sí. Pero el hijo en algunas fotos aparece ya con mascarilla y ella no. Sí. Gran día en Bali, Dios es maravilloso. Seguimos, y siempre sale con el hijo ahí. Seguimos, dice, muy bueno. Más rápido, por favor. Sí. Porque ahí ella mostró prácticamente todos los lugares que anduvo visitando. Disfrutando la gastronomía de Bali, el 5 de febrero. ¿Y cucarachas o qué? No, ahí mira rico. Camarones, ¿verdad? Se mira rico el ratón. Ratón muerto. Perro, vaca, chancho, murciélago, culebra. Cuando uno va a Asia, dice, cuidado con lo que uno cree que está comiendo otra cosa y y no sabe lo que está comiendo. Dice aquí, bueno, está en inglés, una visita que no debía faltar en Ubu, Bali, Indonesia. Así como lo escribió, lo leo. Y sigue así rapidito. Otro 4 de febrero, linda día en Bali. Sí, súper hermoso país y grandiosa cultura, bendecida por este viaje. Y ahí siempre se observa. Hay algunos videos también, pero seguimos dándole lectura. Se han dado paseando allá. Sí. Y relajada. No, es que puede ser que no, tal vez alguna gripita, tal vez sí. Pero, ¿quién? Ya voy a hablar con el viceministro de salud, a ver si es... El doctor Neri Serrato. Sí, ya voy a hablar en breve porque... Porque, por mientras mostremos todo en anduvo a la señora. Sí, dice el 3 de febrero. Yo sé que esto es privado de ella, pero como todo el mundo está hablando de doña Digna, el Carmen Lorenzo, que viene procedente de Taiwán, donde ya hay 20 casos de coronavirus. Ella llegó el 3 de febrero porque dice aquí, bueno, mi primer... No, eso es en Bali. Mi primer día aquí y es súper bonito, interesante. Bueno, vaya moviendo, Pablo, mientras presentemos al viceministro. A ver qué... Yo la pregunta puntual para mí, para el viceministro, exalcalde de Teupacente, y no estoy equivocado. ¿Verdad? Ahí está el zoológico de Taiwán, mire, 31 de enero. La pregunta para mí puntual es, ¿tiene síntomas o no? ¿O solo es una prevención con la señora Digna del Carmen Lorenzo? Buenas tardes, señor viceministro. ¿Está en línea? ¿Pablo? Volvámosle a marcar. Sí. ¿Está en el listo? ¿Quién tiene en la línea, Pablo? No, estaba el doctor Neri Serrato, pero nos ha cortado, pero nos dejó ahí en espera. Vamos a recuperar la llamada. Mientras tanto, seguimos viendo algunas fotografías. Sí. Pablo, yo quiero... Y también leyendo. Mientras estamos viendo las fotografías, quiero decirte que, en general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus suelen ser, para que la gente sepa, secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general y dificultad para respirar. En espectro clínico de este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos. Esta tipología suele cursar con tos, fiebre y dificultad respiratoria. Hoy, con esto que estamos diciendo aquí, todo el que tiene tos, que está cansado, que tiene algún dolor de garganta, que tiene fiebre y está con goteo nasal, va a decir que ya tiene coronavirus. No me diga eso, que yo ando... Usted anda chorreando moco de la nariz. Yo ando chorreando moco. Quítese de aquí. No, no. Tráigame la mascarilla arriba, por favor. No, ¿cómo me va a ir a ir a ir? Tráigame una mascarilla. Una mascarilla, por favor, doctor. No. Doctor Neris Cerrato. Ando bloqueando desde ayer, pero no por eso quiera decir que tenga coronavirus. Pregunta puntual, doctor Neris Cerrato. ¿Por qué ha habido tanta operatividad alrededor de la señora Digna del Carmen Lorenzo? Bueno, muchas gracias, HCH. En cumplimiento al Reglamento Sanitario Internacional, la Secretaría de Salud activó el protocolo ante una paciente procedente de Taiwán en cuyo manifiesto de vuelo la línea aérea reportó que tenía sintomatología respiratoria y ante la definición de un caso de coronavirus que ya se había hecho en Taiwán, esto obliga a activar ese reglamento, ese protocolo y se hizo el respectivo abordaje de interrogatorio. La paciente efectivamente confirmó el nexo epidemiológico de venir de esa zona así como ustedes lo han leído en los chats y ahora pues se le tomarán las pruebas no solamente para influenza H1N1 sino para otras enfermedades virales y una muestra para mandar al laboratorio ante un nexo epidemiológico de una paciente que en la definición estaríamos hablando de un caso sospechoso. Escuchándolo a usted doctor, yo pongo en alerta a la población hondureña porque usted es médico y usted es la autoridad, usted es viceministro de salud y escuché lo que realmente uno como periodista debe de poner atención. Escuché que usted dice, lo acaba de decir aquí en HCH, que ella es una paciente, verdad, porque tiene síntomas de... viene de allá, de Taiwán, de Taiwán y tiene síntomas que son similares a los que provoca el coronavirus y por eso se ha cumplido con todas las reglas del protocolo de la Secretaría de Salud Nacional e Internacional. ¿De acuerdo? Así es, somos signatarios del Reglamento Sanitario Internacional aquí recordamos que ya habíamos preparado una oficina sanitaria internacional en los aeropuertos está constituida, como debe ser, con personal de salud el personal de salud tiene el entrenamiento, vigilancia epidemiológica ha establecido el llenado de ficha la recolección de los datos ahí también hay una zona de aislamiento y se ha trasladado la paciente al Instituto Nacional Cardiopulmonar para que se continúe con el protocolo que ya está establecido por supuesto lamentamos que esto haya sido manejado por el gremio de una manera tan dramática y que por supuesto eso más bien pone en peligro el cumplimiento de los protocolos. Ahora, doctor Nery Serrato ¿qué síntomas oficialmente ustedes tienen conocimiento trae ella para que podría ser sospechosa de coronavirus? tiene, bueno, la sintomatología de un resfriado común tiene tornudos, secreciones nasales antecedentes de haber presentado fiebre y haber tenido un nexo epidemiológico según la descripción que se realizó de haber estado en contacto con un tren de pasajeros en su viaje turístico que ella, así como ustedes lo leyeron estuvo en contacto cercano con un paciente entiendo que de Taiwán que estaba con estos nudos y yo estaba con todos Doctor, ella, su hijo se quedó allá o ella venía con su hijo? Ese dato lo desconozco Lo que sí sabemos es que la misma paciente más bien su viaje de vacaciones lo, entiendo, lo abortó lo decidió regresar a su país Doctor, ella va a estar ahí recibiendo atención en observación 48 horas, o sea, dos días El caso se maneja de la siguiente manera se va a tomar las muestras ahí en el laboratorio nacional en el Instituto Cardiopulmonar lo va a evaluar el especialista, la infectóloga la infectóloga decidirá qué manejo se le debe dar entiendo que en este momento ya el paciente está siendo evaluado hay una sala de aislamiento ahí en esa zona y igual también hay salas para atender pacientes lo más importante de todo es el que tengamos un paciente en buenas condiciones de salud que no progrese su sintomatología y que descartemos la sospecha que se nos ha presentado hay una pregunta de cajón como decimos nosotros, doctor, en nuestro lenguaje periodístico ella venía de Taipei o sea, venía de Taiwán de Taiwán casi la mayoría de los vuelos llegan a Los Ángeles ¿qué protocolo sigue hoy en Los Ángeles? porque de Los Ángeles volvió a Houston y de Houston voló a Tegucigalpa ¿cómo permitió a Estados Unidos que ingresara una persona supuestamente sospechosa de coronavirus? entiendo que en el aeropuerto de Los Ángeles no se le tomaron muestras el paciente estaba en tránsito a Honduras y consecuentemente el manifiesto de vuelo establece que se debe de seguir y aplicar el protocolo en Honduras y eso es lo que hemos hecho que llegue a su país de destino ahora, la gente que venía con ella en el avión ya, me estoy refiriendo de Houston a Honduras venía advertido de esto la paciente tenía las medidas de protección que corresponden y el hecho de que haya podido abordar eso significa que estaba en buenas condiciones de salud no significa tampoco que tenga la enfermedad la COVID-19 y por lo tanto hay que hacer igual que cualquier otro caso el mismo protocolo el uso de mascarilla el uso también de estornudar en el codo el de mantener las precauciones para que no entre en contacto las secreciones con ningún otro paciente y recordar que esto se transmite por las gotitas de saliva las secreciones nasales esto significa pacientes que estén muy cercanos uno de otros ahora doctor Nery Cerrato viceministro de salud usted está siendo muy específico muy contundente con sus apreciaciones en efecto si ella venía protegida para no afectar a otros no hubo ningún problema que otras personas vinieran vinieran sin ningún cubrebocas o cercanos a ellas no importaba porque ella venía protegida para no poder infectar a nadie definitivamente y esto significa que se ha procedido de acuerdo al reglamento sanitario internacional las oficinas sanitarias internacionales de cada uno de los países de los aeropuertos puertos y centros de embarque siguen el mismo protocolo Honduras también sigue el mismo protocolo y consecuentemente estamos en ese proceso de cumplimiento y no se restringen los viajes así lo dice el artículo número 2 del reglamento sanitario internacional tampoco desestimar o restringir las actividades de carácter comerciales o turísticas por razones de que haya una declaratoria de emergencia internacional esto más bien es para prepararse y para que hagamos lo que tenemos que hacer en ese campo si doctor yo quisiera que usted usted es médico por eso prefería hablar con usted usted es médico ya los medios nacionales están publicando reportan el primer caso sospechoso de coronavirus en Honduras otro dice hondureña con síntomas de coronavirus ingresa al país procedente de Taiwán esto debemos de manejarlo como un caso sospechoso porque bueno yo creo que si es sospechoso porque ustedes están siguiendo un protocolo le están haciendo exámenes ¿en qué momento sabremos que deja de ser sospechoso el caso de coronavirus de doña de doña digna del Carmen Lorenzo? Bueno la definición es muy clara se habla de caso confirmado cuando se ha aislado el virus se habla de caso probable cuando estamos ante un paciente al cual se le ha confirmado que tiene coronavirus y que ha estado en contacto con otro paciente que desarrolla síntomas y se habla de sospecha de coronavirus cuando se trata de una paciente en este caso que procede de un país en donde hay ya casos confirmados de coronavirus esto por supuesto es el diagnóstico que debe llevarse a través de las pruebas de PCR como se conocen y que para ello pues TBC de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud el Centro de Control de Enfermedades estará apoyándonos nosotros vamos a hacer las pruebas que tenemos aquí reactivos para otro virus por ejemplo influenza que tenemos disponibilidad para hacer los reactivos H1N1 y si esto significa que es positiva para H1N1 entonces estamos hablando de un caso de influenza bueno doctor como médico usted y como autoridad que mensaje le quiere dar a la población en este instante porque fíjese que en este momento estoy observando el Facebook y todas las redes sociales y hay como una psicosis hay como como que todo una histeria se llama el concepto producto de la llegada de digna del Carmen Lorenzo luego de que usted ha confirmado que ella es paciente sospechosa porque tiene algunos síntomas de los que da el coronavirus que tenemos en pantalla y que viene de allá donde hay casos ya confirmados de la zona donde también hay muertos aunque en Taiwán todavía no se ha confirmado casos de coronavirus pero todavía no muertos si no estoy equivocado pero ya han dado en Indonesia han dado en la zona donde está afectando el coronavirus aunque el coronavirus donde es que ha pegado y ha matado más si bueno aquí tenemos que reconocer que la organización mundial de la salud ha hecho una declaratoria de emergencia internacional que tenemos la enfermedad diagnosticada en 30 países que no la tenemos en Honduras como no la hemos tenido tampoco en ningún otro país latinoamericano y que lo que tenemos en este momento es una sospecha dado que hay un exceso epidemiológico de que hay sintomatología y que consecuentemente hay que aplicar el reglamento sanitario internacional decirle a nuestra población que la sintomatología respiratoria en un paciente como 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 este es un paciente estable en buenas condiciones de salud es un resfriado como podría ser una influenza como podría ser cualquier otra enfermedad viral pero ante una declaratoria de emergencia sanitaria internacional Honduras no puede ignorar una declaratoria de esta naturaleza y tiene que activar sus protocolos en el marco de cumplimiento del reglamento sanitario internacional es recomendable en todo tiempo verdad cuando una persona tiene bajas sus defensas doctor usar mascarilla verdad en su misma casa si hay personas que tienen que tienen gripe que tienen tos ahora yo le pregunto doctor aprovechando todo esto ¿cuántas personas han muerto de dengue en Honduras hasta hoy? bueno lo que tenemos en el 2019 fueron 182 las registradas por la secretaría las registradas y en el 2000 en el 2020 estamos confirmadas tres y que tienen diagnóstico probable de muerte por dengue seis bueno y que diferencias hay entre el coronavirus y el dengue porque cuando yo miro pongo ahí en pantalla no me interesa estar yo pongo en pantalla el dengue da fiebre y fatiga dificultad respiratoria no sé si datos secas pero lesiones pulmonares y neumonía y al final la gente termina muriendo por una neumonía bueno la coincidencia es que es transmitida por un virus eso es muy importante ambas producen fiebre que podrían ser altas ambas producen fatiga no es frecuente en el dengue la tos es un cuadro diferencial la sintomatología que predomina en el coronavirus es respiratoria en el caso del dengue es más mialgia saltragia dolor de hueso un dolor de cabeza muy fuerte y bueno esa es la sin signos de alarma pero creo que en todo caso nosotros estamos ante una definición de casos que está en proceso de elaboración no se ha registrado completamente las manifestaciones clínicas y esa es una de las razones también por la que se activa la declaratoria de emergencia sanitaria internacional que debemos de cumplir como como el sistema sanitario nacional y al mismo tiempo mantener nuestra nuestro plan 2020 que es para el la emergencia del dengue que fue declarada el el junio del año anterior y que se ha extendido su periodo de emergencia por seis meses bueno doctor algún mensaje señor viceministro doctor neri cerrato que usted quiera mandarle a la población que nos está viendo y escuchando que son que son cualquier cantidad de miles de personas que están conectadas a través del facebook a través de youtube a través de todos los televisores en el país dentro y fuera de nuestras fronteras las autoridades están haciendo lo suyo en el hospital tomaron las precauciones del caso en estas cosas no se puede andar charlateando ni bromeando en estas cosas hay que actuar con responsabilidad y seriedad y creo que si la paciente sospechosa de coronavirus y viene de la zona en donde se está muriendo las personas se tomaron las medidas correctas no así bueno hay muchas personas preocupadas usted lo aclaró que dijo bueno tanto periodista que fue a cubrir esta noticia estamos viendo cualquier cantidad de cámaras la están exponiendo no ella venía cubierta con un equipo especial y además de eso usted lo ha explicado que una persona ya cubierta no puede contaminar a alguien aunque esté descubierto así es de recordarle a nuestra población que las infecciones respiratorias adultas son muy comunes la primera causa en nuestro en nuestro país llámese criado común llámese influenza llámese síndrome respiratorios reactividades bronquiales relacionadas con miles de virus para los cuales se tiene vacuna existo algunas vacunas como por el caso la infesta que ya es de uso en todos los centros hospitalarios y centros de salud del país que debemos también mantener las medidas de prevención que es lo más importante no estamos pensando en en que estamos frente a una enfermedad COVID-19 es un protocolo que hemos activado que obliga el registro sanitario el reglamento sanitario internacional que no debemos alertarnos estamos más bien que se descarte esa sospecha y que podamos seguir manteniendo los protocolos de manejo y que Honduras cumplidor del reglamento sanitario internacional sigue demostrando que si tiene capacidad para poder manejar esta enfermedad no soy médico ni nada pero si un comunicador social y yo recomiendo doctor Nery Cerrato que Anabel de la Secretaría de Salud manejemos profesionalmente como le está haciendo usted la información que una vez que se conozcan los resultados se convoque mejor a conferencia de prensa y se diga en el nombre del Rey de Reyes en el nombre del Rey de Reyes se diga que ese síntoma ha sido descartado luego de todas las pruebas que ustedes están practicando en esta paciente que tiene síntomas de coronavirus y que viene de Taiwán y también decirle a la población que ha sido iniciativa también de la misma paciente así como ustedes le dieron un chat donde ella hacía referencia al coronavirus ella por supuesto está preocupada y pidió que se le que se le hicieran todas las pruebas que corresponden y el manifiesto de vuelo de la línea aérea el piloto y todo han hecho los reportes correspondientes ahí donde hizo escala y el destino final que es Honduras y esto es una acción que la teníamos la estábamos preparando y que nos hemos reunido con otras organizaciones con 911 con aeropuertos de Honduras con la organización Panamericana de la Salud la Secretaría de Salud como ente de rector estamos trabajando y esperamos tener las competencias para poder resolver todo lo que usted sabe usted sabe doctor que hay muchas personas que se informan sobre esto del coronavirus hoy las redes lo permiten a través de Google usted puede accesar con internet a empaparse de cualquier detalle también a veces en las redes no está la información exacta precisa hay mucha manipulación sobre el tema pero me dicen acá que por qué se va a despachar a la persona por qué solo se habla de 48 horas de tener en observación a la paciente si el virus dice trata de incubarse hasta 20 días si el el manejo clínico ya está establecido ahí estará la especialista en enfermedades infecciosas infectóloga y al mismo tiempo también el la sala para valorar todos estos casos y vamos a sumar siempre el momento del contacto el momento del inicio de los síntomas y también por supuesto estamos hablando de promedio 14 días muchas gracias doctor Nery Cerrato algo más que quiera decir esta tarde cuando repito repito la población entera en Honduras está siguiendo las transmisiones a través de las diferentes redes de HCH a través de su voz como médico y como autoridad de la Secretaría de Salud hay que tomar precauciones siempre porque ya tenemos un virus aquí que es suficiente que es el dengue que mata bueno tenemos todos los días la proliferación de virus cuando alguien está con gripe cuando alguien tiene influenza cuando alguien tiene cualquier otra sintomatología respiratoria siempre debe de evitar el estornudar al aire libre o frente a una persona tiene que estornudar o toser al lado del brazo en la línea del codo debemos de mantener también el lavado de manos constante esta es una medida sanitaria universal para evitar la transmisión de las enfermedades incluyendo enfermedades de carácter parasitario las enfermedades infecciosas las enfermedades las infectaciones e infecciones y esto lo debemos de tener como hábitos de buena salud la educación en salud es importante y a nuestra población recordarle que tenemos una epidemia que está instalada en el país y que tenemos que trabajar fuertemente en ella eliminar los criaderos de zancudos del dengue no puede haber ninguna distractibilidad tenemos que trabajar hasta lograr el control de la epidemia del dengue que pasa necesariamente por la buena estación y el control del vector en cada uno de los hogares de nuestro país muchas gracias doctor neri cerrato voy a habilitar rápido pablo si alguien tiene un elemento nuevo más porque hay muchas noticias en hch muchas noticias en hch y lo que queremos pablo mira aquí hemos gritado casi hasta el unísono todos aquí ojo con el dengue y van muertes registradas verdad por dengue muertes registradas por dengue por la secretaría de salud yo te puedo garantizar que hay mucho más que murieron o siguen muriendo por dengue yo he estado en hospitales públicos y privados y he visto salas llenas con gente de dengue y he visto también cuando algunos han salido en las cuatro tablas